¿Verdad? Así quisiéramos estar... ¿Cómo? De notas, así como... De notas, así como... De notas, así como... ¡Ah, gracias! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y hoy salí al centro a preguntarle un poco a la gente acerca del significado de la palabra buenota así que vamos a ver qué opina la gente pero antes de empezar este video te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y enciendes la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar de subir un nuevo video y ahora sí, empezamos ¿No has escuchado eso de que 90 a 60 a 90? Ajá, eso es estar un buenota Mami rica, muah Como tú, como tú Muy rica ¿Cuál es la definición de la palabra buenota? ¿Buenota? ¿No sabes qué es buenota? No O sea, eso no existe en... Buenota 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 Pues... No sé, ¿qué tienes? No, no ¿No vamos a hacer? No Es que trae buenos atributos Buena pompi Buena bubi Que sean bonitas, que tengan... Que sean abultadas Y bonita y de buena onda Y así como tu carisma que tienes Sin ofenderte Pero, ¿sabes qué? A veces la mujer lo toma a uno como hombre Exacto Este... como grotea No, yo te lo dije de buena onda Claro ¿Sí me entiendes? Claro Porque la mujer a veces lo entiende mal Uno como hombre se lo dice a uno por... Por agradarles o un piropo Pero bonito Yo con mis amigos pues lo utilizamos por ejemplo Para referente a una mujer que tiene buen físico, ¿no? Lo personal lo utilizo para eso Para distinguir a una mujer que tiene buen físico Buena carita, buena cara, bonita Que tenga sentimientos Ah, ¿y cómo tú defines el sentimiento de una buenota? Si hay, puede que si hay ¿Si hay? Si No se quiera sentir así como que soy buenota y no me mereces, ¿no? Algo así Ok ¿Y tú crees que te mereces una buenota? Digo que sí ¿Por qué? Tengo lo mío, tengo lo mío Oh my gosh Una persona que está súper bonita de su cuerpo, sensual Que tiene mucho pecho y mucha pompa Y voluptuosa, o sea que estén muy grandes Y las pompas sí, por igual, que estén muy grandes Aquí en México esa es la palabra buenota Pues no sé a qué te refieras Si vulgarmente o normalmente Vulgarmente, ¿qué significa? Pues para mí sería una ofensa a una mujer, así a una mujer, vaya ¿Pero qué quiere decir más o menos? Que estás muy voluminosa en tu cuerpo Podríamos decir que resalta más de lo normal ¿Tú crees que yo resalto? Un poco Ok Si alguien utilizaría aquí en México la palabra buenota contigo, ¿cómo te sentirías? Incómoda y enojada Una mujer buenota es una mujer que tiene un atractivo físico bastante atrayente, digámoslo así Caderas anchas, un contorno muy sensual Bueno, hablando así como hombre Y va a poder ser mentira, pero nosotros como mexicanos Buenota vulgarmente como hombres Les decimos a las mujeres que están bien de cuerpo Y bonitas y de todo a todo Como tú, como tú Buenota quiere decir Mami rica Buenota son las ricas canetas Don Benja Las ricas canetas Don Benja las encuentras aquí en Morelos en La Bombonera ¿En algún momento a ti te han dicho o han utilizado contigo la palabra buenota? No Nunca Pero no, no me gusten No No ¿Seguro que no? No Dime la verdad mirando a la cámara No Gente, ¿ustedes creen que con ella han utilizado la palabra buenota sí o no? Comenten en la cajilla de los comentarios Realmente lo he escuchado, pero nunca lo he escuchado hacia mí ¿A ti alguna vez te han dicho buenota? Sí Pero te gusta, obviamente, ¿no? Sí Claro ¿En qué momento te han dicho buenota? Cuando pasamos o cuando te arreglas bien porque si vas fodonga, pues no ¿Y te gusta que te digan buenota o cómo? No, a veces no porque a veces están feos O sea que eso depende de quién venga Sí, porque si está feo, no, ni modo, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Y te gusta que te digan buenota o cómo te sientes cuando te dicen Oye, mami, estás buenota? A la vez como que se siente un poco incómodo porque dices, ¿no? Como que no estás acostumbrada que te digan eso Pero cuando te dicen te quedas así como de Ahora, ¿qué onda, no? ¿Qué piensan normalmente las mujeres aquí en México cuando le dicen que están buenotas? Pues que tienen una hermosa figura o algo así ¿Cómo tiene que ser esa persona que te diga buenota para que tú te sientas buenota de verdad? Pues también buenote En ese término de buenota, ¿entra el rostro si es bonita o no de rostro? Yo creo que no te lo dicen por eso, por tu rostro, sino por tu cuerpo Ok, ¿esto te consideras 100% buenota? Algo así ¿Qué es un buen cuerpo para ti? Un buen cuerpo es, no sé, delgadita, con mucha pompa y mucho gusto Una niña que tiene buen cuerpo y que muestra sus atributos a la gente Pues es que si hablamos de buenota vas más a algo físico, ¿no? Vas a una abstracción de lo que es su físico, no sé, tal vez escaleras, curvas La clásica es 90, 60, las medidas, ¿no? ¿Y tú con tus ojos más o menos calculas las medidas o cómo? Es el ojo biónico Es el ojo biónico Es el ojo biónico, ¿no? Ya lo sabes desde lejos, ¿no? A la distancia Más o menos, ¿cómo tiene que tener ese cuerpo esa chica? Buenos glúteos, buenas piernas, las piernas es lo que me gusta más ¿Las piernas? Ajá Ajá, ok ¿Cómo tiene que ser ese cuerpo para ser considerado buenota o buenota? Pues, no sé, tener buenos pechos o pechos grandes, un buen trasero, ¿eso es? Sus nalgas o sus cubis, algo así Podría ser alta para mi gusto, de piernas largas y una linda sonrisa Un combo especial Un combo especial ¿Crees que tienes una buenota al frente o no? Sí, realmente sí, sí está buenota ¿Quién? Usted ¿Y tú normalmente le dices a un hombre que, oye, estás buenote? No, le digo, estás bien sabrosote ¿Y tú normalmente utilizas la palabra buenota? No, soy muy tímido para decir así, como una chica, oye, estás buenote, entonces, no ¿Y tú utilizas frecuentemente esa palabra? No No la utiliza, no la utiliza Solo entre amigos decimos, oye, esa chica está buenota o así, pero directamente no. ¿Tú normalmente utilizas la palabra buenota o cómo? Dependiendo del contexto. Realmente nunca le he dicho a una chica buenota. ¿Tú utilizas la palabra frecuentemente o cómo? No, casi no. ¿Por qué casi todos los hombres dicen que casi no usan esa palabra? No, yo utilizo más la palabra de chido, de chida. Chido, cool, perrón. ¿Y tú qué crees, amiga? ¿Por qué ellos dicen que no la usan? Es mentira, ¿verdad? Sí, es mentira, porque les da pena. Porque vienen acompañados. Ah, son novias. No es mi esposo. No es mi esposo. Ah, Dios mío. ¡Oh, Dios! Bueno, Dios bendiga esta relación. Amén. ¿Normalmente utilizas la palabra buenota o no la utilizas? Sí, sí se utiliza. Eres soltero, ¿verdad? Sí. Por eso la usas. Por eso lo admites. Por eso lo admito, obviamente. Bueno, nosotros usamos la palabra buenota para referirnos a las chicas guapas, a las chicas lindas. De muy buen cuerpo. Eso es básicamente. ¿Buenotas? ¿No has escuchado eso de que 90, 60, 90? Ajá. Ajá, eso es si estar un buenota. Entre más cerca estés de ese rango, estás más buenota. Ah, ok, ok, ok. ¿Y tú te consideras buenota? Pues no buenota, pero sí bonita. ¿Y a mí me consideras buenota? Sí. En este momento, ¿tú estás con una buenota o no? O sea, me refiero a una novia buenota. No, ahorita estoy soltero. ¿Estás en búsqueda de la buenota? Exacto. Bueno, tú siendo un experto en la categoría de definir a mujeres buenotas, ¿crees que soy buenota o no? Sí, claro. ¿Seguro que sí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque eres guapa, eres sexy, entonces sí. Ok, bueno, ya vieron, dicen que soy buenota. ¿Y consideras que yo soy buenota o no? Ah, claro, eres muy bonita. No, pero me dijeron que bonito es una cosa y buenota es otra cosa. Tú dime si bonita o buenota. Buenota. Por ejemplo, yo te dije, morena guapa o bonita. Gracias. ¿Por qué? Porque así son las mujeres y uno como hombre es lo que dicen. Uno trata de ofenderlas. Es más que la mujer de hoy lo toma a veces, no todas, pero lo toma de muy mala manera a uno como hombre. No, uno es hombre y le gusta la mujer. Entonces tú vas por la calle y le dices a la gente buenota. No, no a todas. No a todas. Ok. No a todas. Ok. No. Bueno. Gracias. Te lo agradezco. Gracias. Guapa. ¿Alguien quiere responder la pregunta? Bueno, mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy. Y ya la gente opinó para ellos qué significa la palabra buenota. Ya entiendo, ya entiendo por qué me dijeron por ahí en la calle buenota. Pero yo quiero saber qué piensas tú. ¿Piensas tú que yo soy una mujer buenota? No tengo ni idea. Comenta aquí abajo en la cajilla de los comentarios. Y también comenta para ti cuál es el prototipo o qué características debe tener una persona buenota. Yo soy Katherine Boyce. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te viese cada vez que subo un nuevo video. Los dejo a todos con un beso enorme. Aquí vemos en la cajilla de información todas mis redes sociales. Y los amo demasiado. Bye.